Miro colgada en el vacío Que lejos han quedado mis fuerzas y el destino Salvo, he buscado un buen trago Y así puedo olvidarte, me abandonó el coraje No es cuestión de orgullo, ni de pena, ni nostalgia, ni agonía en mí Ahora que no tengo nada mía, me queda el abismo Habla, pero un momento solo Tu lengua es la navaja que raja mis entrañas Calla, no sabes lo que hablas Me están entrando ganas de acariciar mi cama Yo no necesito ver tu cuerpo escupiendo la agonía Ahora que no tengo nada mía Me queda el abismo Oh-oh-oh-oh-oh No-oh-oh-oh No-oh-oh-oh-oh hear you ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!